Bueno, Susel Paredes es abogada, para empezar, ella tiene además doctorados en la Universidad de Complutense Madrid, si es que la memoria no me falla, también en la Universidad de San Marcos, así que de leyes sabe y la acaban de escuchar, está amparada en la verdad y en la legalidad, pero a veces las sentencias, no es cierto, la ley colisiona con lo social, porque eso es lo que ellos están reclamando hoy día, está bien, dicen, me voy a ir, pero ¿a dónde? Denme cuatro meses, son reclamos que también no sé si deben de escuchar o tomar en cuenta, son personas que están trabajando. Por supuesto que sí, y nosotras, bueno, la alcaldesa y yo tenemos una misma inspiración que se basa en lo social y en la justicia, ¿no es cierto? Entonces, por supuesto que estamos preocupados por eso, preocupadas por eso. Y en la mañana, la alcaldesa ha tenido una reunión con los comerciantes que van a ir a la tierra prometida. Entonces, la tierra prometida... O sea, se ha reunido, porque ellos también decían, perdón por la interrupción social, ellos decían de que la alcaldesa ni siquiera va a la parada, que no quiere aparecerse, que no quiere conversar con ellos, o sea, ya se reunió. Con los comerciantes que van a ir a la tierra prometida, que están en Santanita. Sí, y con los de la parada, no, no... Por supuesto que vamos a reunirnos cuando hayan condiciones de diálogo. El diálogo tiene un prerequisito, se llama respeto, ¿no es cierto? Y esta señora, Ida Ávila, le ha dicho criminal. Y eso es, de verdad, un insulto que entre mujeres no podemos darnos. Menos entre una mujer que pretende ser dirigente social y la alcaldesa de la capital de la República. Y yo como gerenta no voy a permitir que a la alcaldesa le falte el respeto de esa manera. Entonces, yo en la mañana le he dicho a la señora, Ida Ávila, que por favor, se disculpe, para poder entablar un diálogo respetuoso entre mujeres. Si se estableciera esa conducta de respeto, ¿ustedes están dispuestos a sentarse? ¿Y qué les van a ofrecer? ¿A dónde los van a llevar? Vamos a diferenciar los distintos grupos de comerciantes. Ya. Tenemos comerciantes minoristas y tenemos comerciantes mayoristas. Para los minoristas tenemos la tierra prometida. Para los mayoristas tenemos la parada, la parada del mercado de Santanita. Entonces, los comerciantes mayoristas, que ahora están en el exmercado mayorista de la parada, tenemos Santanita siempre y cuando cumplan con los requisitos. Tenemos conversaciones permanentes con la señora Elsie Guerrero. Pero hay gente que... Para poder ver ese tema y que vayan para allá. La política es de puertas abiertas cumpliendo con los requisitos. Ya, pero ¿y qué va a pasar con los comerciantes que no cumplen con los requisitos, Susel? Mira, estos comerciantes mayoristas que ganan tantísimo dinero, tantísimo. En la mañana he hablado con tres señoras, una facturada de 20 mil, otra 45 mil, otra 60 mil al mes. Sí, claro. Y tienen que también, pues, formalizarse, ¿no? Y tienen que pagar, claro. Porque todos los que amamos la patria pagamos impuestos. Así es. Tú pagas impuestos, yo pago impuestos. Y las unas nos persiguen. Y nos persiguen permanentes. Y nos persiguen permanentes. Los camarógrafos, todos. Sin clemencia, ¿no es cierto? Sí, claro. Y entonces, explícame por qué estas personas no quieren ir a un sitio donde tienen que tener guías de remisión, facturar, poner su dinero en el banco, no llevarlos en bolsas de plástico. Claro. O sea, lo que usted está diciendo es, nadie tiene corona en nuestro país y frente a una medida hay que cumplir la ley y vamos a imponer el principio de autoridad. Por supuesto. Y ¿sabes qué me ha alegrado? Encontrar tres mujeres comerciantes mayoristas que son las que lideran el negocio en su familia. La señora que vende los ajos, que mañana le hemos hecho con el fiscal, porque no le dejan sacar sus 200 sacos de ajo. Eso no es justo. Eso no es justo. La señora Ávila no le deja. La otra señora que vende zapallo, factura 20 mil soles al mes. ¿Y no quieren pagar 1.500 soles de alquiler? Casi, ganan como ministros. Está muy bien. No, pero está bien, hay que vender zapallos, hay que vender algo, sucede. Yo creo que sí. Nos hemos quedado. Yo me inclinaría más por el ajo, que es más caro, el margen de ganancia mayor. El ajo es más caro, ¿no? Claro, el ajo vale mucho más que el zapallo. Y ya, ya, ya. Pero. El ajo vale más que el zapallo. Por supuesto. Como se nota que no cocino, ¿no? El ajo es una cosa muy importante. Yo sé, pero bueno, usted sí cocina, sucede. Yo cocino y el ajo lo hago en láminas y lo frío en una sartencita así y queda crocante con hojuelas. Y ahora está cocinando la campaña en láminas, con hojuelas. Está viendo, Susana, ¿qué más hacemos para levantar la popularidad? Yo estoy cumpliendo con mi trabajo y la alcaldesa también. Pero está en campaña, Susana. No, Susana está en campaña para decir lo que ha hecho. ¿Se va a lanzar o no se va a lanzar? No, desconozco mayormente, Podriche. No, como la policía, desconozco mayormente. Bueno, estoy un poco contagiada por el ambiente, ¿no? Claro, está bien, está bien. Pero lo que sí es cierto es que somos mujeres que trabajamos, ella se levanta a las 5 de la mañana, contesta sus correos a las 5 y media, no lo puede creer. Es una persona que nos tiene marcadas, asociadas a los gerentes. Claro. Nos llama y nos permanece, dice, ¿qué hace ese letrero? ¿Por qué los ambulantes están allá? De verdad, mi vida está ahora dedicada a responderle a ella como gerente. Me parece, claro, porque además usted va a postular en las próximas elecciones, eso es lo que me han contado. ¿A qué? ¿Yo? ¿No? ¿No va como teniente de alcaldesa? ¿Yo? ¿No? No, pero mira... No sé, pues usted ha dicho que es ranger, o sea que... No, que no soy un ranger. Es que yo le estoy poniendo de repente. Pero no, 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 no quiere. Me habían contado que usted va a ser... Bueno, yo tengo una convicción política y he postulado ya dos veces en dos partidos que han sacado muy poco porcentaje, pero que me han permitido, por ejemplo, debatir... Perdió con hidalguía. Siempre, con hidalguía y con elegancia. Cacó 0.1%, creo. Poquito, sí, pero pude debatir con Marta Chávez, con Fabiola Morales, y muy bien con todas. O sea que se va a lanzar otra vez al Congreso. ¿Por qué no? Muy bien, su señora. A ver, ¿por qué no? No, usted... Yo soy ciudadana, tengo derecho a postular a lo que quiera, al colegio de abogados, soy presidenta de mi edificio donde vivo. ¿Por qué no puedo postular al Congreso? Es el presidente de su edificio. Pero claro... Es complicado ser presidente de los edificios. Uy, es hasta más difícil que ser gerente de fiscalización. Yo no quiero, yo solo afirmo nomás. Sí. Ya, claro, es mejor. Pero es que... Usted de repente puede lanzarse, digamos, además, es abiertamente defensora de las miniaturas. Minorías... Bueno, minorías es relativo, porque cada vez veo más gente y podría decir que ya estamos en la medianidad tirando para mayoría. Que saliendo del clóset. Hay más gente que sale del clóset. Los chicos pueden suceder. Claro. Entonces, yo digo, Dios mío, pero... Pero ya me metí a usted, Ateo. Ah, ya. Te digo, plancha quemada. Plancha, que mejor no digo lo... No, porque también tienen un dicho, ¿no? Ojo de... Loca no se equivoca. Ya. Lo voy a... Tú me avisas, me mandas un mensajito... Y yo te pregunto esto. Y yo te pregunto esto. Y yo te pregunto esto. Gracias, pues. Sí, pues, pero la... El tema es que la burocracia responde a normas y competencias. Sí, pero hay vidas que salvar. Pero, por supuesto. Entonces... Y por eso es que los alcaldes distritales tienen que cumplir con sus funciones de acuerdo a sus competencias. Bueno, hoy día viene la alcaldesa de Barranco y usted escúchela, por favor. Con mucha atención. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Susel. Suerte con la... Gracias a usted por esta entrevista donde hemos visto lo serio, sin perder jamás la alegría. Por supuesto, señora. Jamás. Ha sido Susel Paredes, la gerenta de fiscalización y control de la Municipalidad de Lima. Vamos a ver qué sucede mañana. Susel ha dicho que no va a parar, que se ha clausurado el mercado de la parada y que los comerciantes pues tendrán que entender que tienen que irse. A otro lugar y que tienen que, por supuesto, formalizarse. Porque eso es verdad. Ganan un montón de plata y no pagan impuestos. Y aquí creo que todos tenemos que, como decimos criollamente, mojarnos por el Perú. ¿No es cierto? Me voy a la pausa y regreso con el señor David Sánchez Manrique, que tiene unos minutos para aclarar esas graves acusaciones que le hizo Lorena Calderón. Ya regresamos.